Mateo se avergüenza de mí porque soy gorda. ¿Qué? Oye, ese mamuchato, ¿cómo crees? Mira, tengo ganas de apretarle el cuello. Préstame su celular. Mamá, mamá, ya. Préstame su celular. Mamá, ya, ¿en serio? ¿Me quieres arruinar más la vida o qué? ¿Yo? Sí. Préstame tu celular, Tania. Ay, no. Hola, Mix. Toma. Mocachino despacitado con dos drops de vainilla. Comencé a mi mamá de pasar al dicho antes de venir. Amiga, ¿ya viste el Insta de Alanis? No. ¿Por qué tendría que verlo? ¿Qué? Pero... Esto sí no te va a gustar, güey. No, no puede ser. Justo lo que le dije que no hiciera. A ver, toma, le voy a mandar mensaje. Alanis, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué subiste la foto? Bájala ya. Se pasó de lanza. ¿Le dije que te iba a subir? Eh, ¿qué onda, niñas? ¿Cómo están? Mira, mejor tú cállate, que ya sabes lo que está pasando. Llevaste a Alanis a la podada de tu hermana. Tania, no es lo que parece. ¿Neta? ¿No se te ocurre una mejor frase? Todos son iguales, eh. Amiga, ¿los puedes dejar solos? Por favor. Ok. Gracias. Tú también, eh, Juan. No te hagas. Yo te apoyo, hermano, eh. Me empower. Eres un tonto. Ay, pero si te gustó. Nunca. Nunca digas nunca. Jamás, Juan. Jamás me vas a gustar. Y ya no me hiciste, quedas como... ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? No te mentí. Lo que pasa es que Alanis, esa amiga de la prima, te... Mira, no te más, soy tonta. Está claro que me mentiste, pero... ¿por qué? Tú me dijiste que tu hermano te pidió que no fueras con nadie porque no tenía dinero para los invitados. Es... Es porque soy gorda. ¿No? Tania, claro que no. Pero... ¿Pero qué? Bueno, es que ya sabes cómo es mi papá. Siempre me compara con mi hermano que es deportista y que tiene una novia modelo. Y a mí me humilla y siempre me hace sentir muy mal. Déjame ver si entendí bien. Tú... llevaste la guisa a la boda de tu hermano y la hiciste pasar por tu novia porque es delgada y yo te doy vergüenza. guau. Tania. Es él. Me está pidiendo perdón. Lo vas a gostear, ¿eh? Pues, a ver, aquí tienen sus mesocrescientes a la napolitana. ¿Eh? ¿Cómo ven? Gracias. Oye, ¿qué... ¿qué es eso de gostear? Ah, pues es cuando ya no le contestas los mensajes al tarado que te engañó. Órale, ¿qué pasó? Pues... Mateo llevó a una chava delgada a la boda de su hermano y la hizo pasar por mí. Porque se avergüenza de ella. Oye, pero qué desgraciado, ¿no? Y tonto. ¿Cómo creyó que no te ibas a dar cuenta? Todo el mundo publica en redes sociales su vida hoy. A ver, ¿me puedo sentar? Claro, adelante. A ver, más que tonto es un traidor con todas las letras. Bueno, pero me pidió perdón. Bueno, pues no. No creo que debas perdonarlo. Porque como dice el dicho, quien de traidores se fía lo sentirá algún día. Ah, caray, Pedro. ¿No te parece que ese dicho es muy rudo? Pero don Tomás, si quien jura quererte te miente y te humilla, entonces, ¿no le parece arriesgado volver a confiar en esa persona? Pues sí. Pero una cosa es volver a confiar y otra muy distinta es el perdón. Se puede perdonar sin aceptar de regreso a esa persona en tu vida. Bueno, pues sí, tienes razón. Perdónalo, pero no lo vuelvas a ver. Pues tu dicho igual es una buena advertencia. Así que, Tania, con mucho cuidado, ¿sí? Gracias por sus consejos. Bueno, yo sigo trabajando. Va, permiso. Oye, ¿no se te hizo como muy fuerte la reacción de Pedro? Pues sí, un poco. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene que ver con su pasado. Pues tal vez con su pasado misterioso. ¿Qué estás pensando? Lo mismo que tú. ¿Qué pasa, mi hija? Nada, abuela. No, no, no. A mí no me puedes mentir. Veo que estás muy desconcentrada. ¿Qué? ¿Estás así por Mateo? ¿Qué hizo? No, 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 no. No, mi hijita. No, ¿qué pasó, mi amor? Oye, se me riego. No, mi hijita. No, mi vida. No. No, tranquila, chiquita. Tranquílate. No, por favor, mi hija. No, no, mi hijita. Ay, Dios. Deja de enviarle mensajes y marcarle y vente a jugar. Es que no me contesta. Ay, ¿por qué esperabas? Y eso que yo te dije, ¿eh? Si te cacha, te va a cortar. Y me hiciste caso. Pues no. ¿Por qué? Porque es súper suicida. Ya te dije que no es por eso y tú lo sabes. Yo quiero a Tania. De verdad. Entonces, ¿por qué la regaste? Fue a la NIS porque subió esa foto. A ver, no te hagas que aquí el único culpable eres tú. ¿Pero por qué subió esa foto? Me prometió que no lo iba a hacer. Mismo es que obvio, güey. Te trae ganas. Por eso te jodió el asunto con Tania. ¿Tú crees? Ay. Pepe, me asustaste. ¿Todo bien? Sí, Pedro, todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Necesitas algo? No. Bueno, sí. Me quedé pensando en el dicho ese que dijiste de los traidores. ¿Y? Pues, está padrísimo, pero me pregunto ¿quién se lo habrá contado a Pedrito? ¿Quién? La verdad, así ya. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Ay, no. A ver. Pero no te acuerdas ni quién te lo dijo, ni cuándo te lo dijeron, por qué te lo dijeron. Pepe, Pepe, Pepe. Si quieres saber algo, pregúntamelo directo y sin tantos rodeos, ¿sí? Eh, sí. Sí, sí. Ay, ¿dón Tomás? Sí. Ay, perdón, Pedro, es que se me enfría la malteada, la malteada, la malteada. ¿Para qué traen estos tipos? Llegó la cena. Otra vez pizza. Ay, pues se me hizo tarde en la tienda, ma. Ay, pues me hubieras pedido a mí y cocinaba algo más sano, como un pollito con verduras. Pues no te puedo pedir que hagas de comer siempre. Ay, qué me preocupes. Además, a Tania le encanta la pizza. ¿Verdad? Yo no me voy a comer esa porquería. ¿Por qué no? La pedí doble pepperoni y doble queso como te gusta. Eh, ¿no prefieres que te prepare una ensalarita? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿O qué? Mateo se avergüenza de mí porque soy gorda. ¿Qué? Ay, ese niño, muchacho, ¿cómo crees? Mira, tengo ganas de apretarle el cuello. Préstame su celular. Mamá, mamá, ya. Préstame su celular. Mamá, ya, ¿en serio? ¿Me quieres arruinar más la vida o qué? ¿Yo? Sí. Préstame tu celular, Tania. Mi hija, deja que se calme un poco y luego le hables. De veras que ya no sé cómo hablarle. Siento que todo lo que le digo se lo toma mal. Tan mala mamá soy. Ay, no, no, claro que no. Pero Tania está en una edad muy difícil y necesita más atención. ¿Cómo le hacías tú con cuatro hijos? Bueno, eran otras épocas. Yo no salía a trabajar como tú y tenía a tu papá conmigo. Tú tienes que hacerle de mamá y papá atender la tienda y criar a Tania. Ay, ma. No sé qué haría sin ti. De veras. Ay, mi vida. Estamos para ayudarnos, hija. Ya se le extraña a tu hermano. ¿Sabes qué? Ya se me fue el hambre. ¿Y a dónde vas? Terminas de cenar que a mí nadie me regala la comida. Ya hablé con mi jefe y me dio lo que hay para tu pasantía. Papá, yo no quiero trabajar en tu constructora. Ya te lo había dicho. Pero te va a ayudar para tu carrera de ingeniero. Este mercado es muy competitivo. Te tienes que adelantar a los demás. Pero yo no quiero ser ingeniero como tú, papá. Ah, ¿no? ¿Entonces qué quieres estudiar? No sé. Ay, Mateo, eres un... ¿Un qué? A ver, tu hermano a tu edad ya jugaba en las inferiores de la América y sacaba puros dieces en la preparatoria. No sé por qué no me saliste más parecido a tu hermano. Pues porque yo soy yo. ¡Mateo! ¡Mateo! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca y yo soy Alex y sigan disfrutando de Como dice el dicho.